Medios de prensa destacan que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, avanza hoy sin contratiempos hacia la nominación del Partido Demócrata para la presidencia. Las fuentes resaltan que Harris logró recaudar 200 millones de dólares en la primera semana de campaña, un número récord, y sumó unos 170 mil voluntarios cuando faltan apenas 100 días para la cita de los votantes en las urnas. War and Black es un sitio web digital que agrupa a 10 periódicos de afrodescendientes y asegura que el entusiasmo que está generando Kamala Harris no se había visto desde la historia de la campaña de Barack Obama en 2008.